Yo desde luego estaba el sábado que nos encontramos Javier, no solo como política, sino además como una ciudadana más, soy hija de militar, pero además como una ciudadana de este país, como una española, que estoy defendiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestra tierra, de nuestro país, porque defienden nuestra convivencia, garantizan nuestra seguridad y por tanto están garantizando los derechos fundamentales más importantes que tiene un ciudadano, que es la libertad de poder realizar cualquier acción en las calles, la libertad de que tus derechos sean amparados por un sistema, un estado de derecho, y por tanto que eso sea garantizado por la policía. Yo el gran problema que veo aquí se llama gobierno del señor Sánchez, es que es una expresión más de todo lo que ocurre, es que el señor Sánchez está en manos del chantaje permanente de los que quieren romper España, de los separatistas, de los independentistas, de los enemigos de la libertad que son los herederos de ETA, los de Bildu, y por tanto estamos en manos de un chantaje permanente para cualquier acción de gobierno. Ahora el chantaje de esos socios independentistas y los herederos de ETA, lo que le están pidiendo es que modifiquen la ley de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que la policía pierda autoridad, es decir, para que ellos puedan quemar las calles, vulnerar los derechos fundamentales, garantizar los derechos de los que van a romper los comercios, de los que van a atacar, de los que van a insultar, de los que van a vulnerar las libertades de todos, y en vez de defender a la persona que actúa conforme a derecho, lo que quieren es que se defienda a esas guerrillas de extrema izquierda, a esas guerrillas podemitas, a esas guerrillas bolivarianas, a todo ese conglomerado que actúa en defensa de sus intereses. Pero estamos en una hipocresia permanente. ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Iglesias, el gran vicepresidente, decía que España no era una democracia consolidada? ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Iglesias decía que es que era bueno que se realizaran los escraches? Bueno, pues cuando resulta que se lo realizan a él en su casa, ¿quién estaba en la puerta de la casa de Galapagar? La Guardia Civil, garantizando los derechos.